Bajo este manto que me conmueve, veo este mundo que no conviene Viajo y cabalgo mi soledad, buscando un sitio donde arraigar Surco los mares de tu mejilla, pintando estelas en mis paredes Guardo las ganas de verte más, por si hoy te gasto y no vuelves ya Y hay una cosa que no te cuento, y es que yo tengo mucho amor dentro Y como salgas sin avisar, ponte al cubierto que puedes flotar Cada mañana yo te imagino, haciendo las partes con lo divino Siendo la luz de mi despertar, y la compañía de mi caminar Porque tú, no has sido elección, hecho en vocación Porque tú, no has sido elección, hecho en vocación Cada minuto me sabe a gloria, veo tu paisaje desde mi noria Me regocijo en mi mar de amores, que a mi te he dado todos mis dolores Quiero bañarte de arriba abajo, quiero tejerte un abrigo nuevo Para enredarme entre tus botones, como una tonta me hago ilusiones Cada segundo que permaneces, sentado en un banco se me apetece Verte en la cara, apoyando tus piernas, y con tus caricias ponerme tienda Porque tú, no has sido elección, hecho en vocación Porque tú, no has sido elección, hecho en vocación ¡Gracias! Amén Cachitos de papel eran un guionante Es parecido por lo quiero y por cualquier viento que se levante Donde escribí el orden de lo que iba a hacer Donde escribí en qué me quería convertir Donde quedó impresa la idea, mi plan, mi voluntad Lo destruí todo Va navegar a la profundidad de la verdad que quería salir Música Cachitos de papel eran un guionante Es parecido por lo quiero y por cualquier viento que se levante Cachitos de papel 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 En su lugar diremos el querer estar Y si llegará el día y no se quiere más Daremos por completa las partes a faltar Y bémete lo mío, yo me beberé lo tuyo Y así danzaremos hasta que nos empachemos Y bémete lo mío, yo me beberé lo tuyo Y así danzaremos hasta que nos empachemos Y bémete lo mío, yo me beberé lo tuyo Y así danzaremos hasta que nos empachemos Y bémete lo mío, yo me beberé lo tuyo Y así danzaremos hasta que nos empachemos Bémete lo mío, que yo te traigo la más Bémete lo mío, que yo te traigo la más Bémete lo mío, que yo te traigo la más Bémete lo mío, que yo te traigo la más Que bébete lo mío Bébete lo mío Que yo te traigo Que yo te traigo Bébete lo mío Que yo te traigo Bébete lo mío Que yo te traigo Te pido bébete lo mío Bébete lo mío Que yo te traigo una más Bébete lo mío Que yo te traigo una más Bébete lo mío Bébete lo mío Que yo te traigo una más Bébete lo mío Que yo te traigo una más No quiero escuchar lo más Que conmigo ya no estás Si hace falta irme, me voy Para no sentirme mal Si se puede estar mejor En otra parte emprenderé mi vuelo errante Y aunque de ti no me libre Intentaré hacerme un camino Lleno de flores Donde huelen mariposas de colores Donde la gente no me pise los talones Y nadie hable mal de nadie Lleno de flores Abandonar mi vida entera y tú con ella Levantando la cabeza con coraje Y volver a empezar Lleno de flores No quiero escuchar lo más Es tanto lo que tengo que afrontar Que no puedo ya entender Que haya tanto que callar Por respeto a los demás Por el miedo el que dirán Y aunque de ti no me libre Intentaré hacerme un camino Lleno de flores Lleno de flores Donde huelen mariposas de colores Donde la gente no me pise los talones Y nadie hable mal de nadie Lleno de flores Abandonar mi vida entera Abandonar mi vida entera y tú con ella Levantando la cabeza con coraje Y volver a empezar Lleno de flores ¡Gracias! 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 Lleno de flores Donde huelen mariposas de colores Donde la gente no me pise los talones Y nadie hable mal de nadie Lleno de flores Abandonar mi vida entera Y tú con ella Y tú con ella Levantando la cabeza con coraje Y volver a empezar Lleno de flores Donde huelen mariposas de colores Donde la gente no me pise los talones Y nadie hable mal de nadie Eso sí que estaría mejor Abandonar mi vida entera Abandonar mi vida entera Y tú con ella Y tú con ella Levantando la cabeza con coraje Y volver a empezar Lleno de flores Donde huelen mariposas de colores Donde la gente no me pise los talones Donde la gente no me pise los talones Y nadie hable mal de nadie Y nadie hable mal de nadie Lleno de flores Abandonar mi vida entera Y tú con ella Levantando la cabeza con coraje No sabes cuánto Te extrañé esa mañana Te vestiste y te fuiste Y yo me quedé helada Un ladito en mi cama Y ahí te dejo la almohada Por si te entran las ganas De quererme otra vez Yo es que no consigo Olvidar tus besos Ni el calor de tus manos Y cada día me digo Quiero un beso de esos De los de Llévame contigo Pienso que el mañana Ya no me haría falta Si te tengo a mil veras Tú mira infinita Sería mi paisaje Si vienes y te quedas Te echo la culpa Viniste a convencerme De que abrieran mis puertas En lugar de cerrarme Qué bonito sería Que lo bueno durara Y que yo no estuviera Ahora solita en mi cama Yo es que no consigo Olvidar tus besos Ni el calor de tus manos Y cada día me digo Quiero un beso de esos De los de Llévame contigo Pienso que el mañana Ya no me haría falta Si te tengo a mil veras Tu vida infinita Sería mi paisaje Si vienes y te quedas Que me quedas Oh, ya no 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 noW Lo que yo te quiero Que me ayudó A la luz Qué me ayudó No te quiero Tus problemas No te quiero Pero no te quiero Es la luz No te quiero Recuerda que de la montaña nace el río Y que de la nube sale el agua del milo Que los días grises dan paso a cielos azules Y tras la pena más grande viene el gusto mío No quiero evitarme las piedras del camino Porque mi paisaje tiene su sentido Igual que la noche le da paso al día Después de mi llanto llega la alegría Déjame que me ponga a mí primero No quiero darte más nada Déjame que comprenda todo el enredo De haberme quedado cero Recuerda que el viento se lleva todo el polvo Y con la calor se deshace el hielo Que la mariposa antes fue un gusano Antes miraba al suelo y ahora miro al cielo La manta que te cobija la noche larga Fue fruto de una planta que regaba el agua El cariño si se guarda no alienta a nadie No quiero una vida corta ni un alma amarga Déjame que me ponga a mí primero No quiero, no quiero darte más nada Déjame que comprenda todo el enredo De haberme quedado cero Contemplaré los destellos de sol Los que caigan sobre mi piel Y atenderé a la danza de vida Que bailo y vine a aprender Déjame que me ponga a mí primero No quiero darte más nada Déjame que comprenda todo el enredo De haberme quedado cero Déjame que me ponga a mí primero No quiero darte más nada Déjame que comprenda todo el enredo De haberme quedado cero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un día te plantas delante del espejo y te das cuenta que no entiendes nada Que se te empieza a caer el pellejo y aún no has logrado escapar de la maná En absoluto ha sido tiempo perdido, trabaste con aínco en todo Pero el resumen de lo vivido quisieras contarlo de otro modo Cúmulo de materia gris que piensa por sí sola ¿De dónde viene el viento que me atonta por un momento? No estamos solos pero a esto no le dan ni volar Prefieren darnos coba para nuestros entretenimientos Y así manejarnos como un imán que se pasea por la nevera Que necesita su otra amistad para engancharse y aunque se repela Que necesita su otra amistad para engancharse y aunque se repela Puede que pasemos a la historia como el humano que se ha deshumanizado Que se ha achacado muchas historias pero aquí lo importante casi lo olvidamos Mientras nos quede un ápice de esperanza seguiré pensando que todo se puede Que no se acabe la siembra de confianza, la tortilla y solo iré si se quiere Cúmulo de materia gris que piensa por sí sola ¿De dónde viene el viento que me atonta por un momento? No estamos solos pero a esto no le dan ni volar Prefieren darnos coba para nuestros entretenimientos Y así manejarnos como un imán que se pasea por la nevera Que necesita su otra amistad para engancharse y aunque se repela Y así manejarnos como un imán que se pasea por la nevera Que necesita su otra amistad para engancharse y aunque se repela La, 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 la Una luna nueva y otra luna rota Una luna se queda y otra se queda loca Huele a sabidurte todo lo que asoma Un lenguaje nuevo que ya va de mero Y es por culpa de un deseo inaldeplicable Que me duerme el habla y me anestesia en el alma Llega un desafío para la costumbre Y se abre la raíz de un árbol que creció Secó, 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 secó Secó, secó Y es por culpa de un deseo inaldeplicable Que me duerme el habla y me anestesia en el alma Es un vacío que se llena pronto En un instante de incomodidad Lo que me daba me sabía ya poco Y ha provocado mi inconformidad Esta es la historia que más se repite Distinto inicio y un mismo final Es muy curioso que sepamos esto Y no se acabe la ansia de jugar Y es por culpa de un deseo inaldeplicable Que me duerme el habla y me anestesia en el alma Y es por culpa de un deseo inaldeplicable Que me duerme el habla y me anestesia en el alma Y es por culpa de un deseo inaldeplicable 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 Gracias por ver el video 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 Después de bañarse Mi niño va cayendo dormido Con su pato de goma Se recuesta en la cama Aferrado hasta dejarlo en coma Dormirá hasta mañana Echado el visillo Pero no la persiana Que amanezca la luz del sol de la mañana La que trae los vientos del sol Duermete cielo mío Viaja y habla con las estrellas Ya me contarás a dónde has ido Por si un día la visito yo a ella Duermete cosa linda Que en el sueño Llegará la paz Esa que no está fácil de encontrar Con el ruido del sol de la mañana Con el ruido del día Con el ruido del día Te su nombre Oh 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 Hey Oh Oh Ah, la, 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 la Whoa woman Oh, la, la, la Na, 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 la, 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 la Whoa woman Oh, oh, yeah La, 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 la La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!